hola hola cómo están mis vecinitas bienvenidas de nuevo a mi canal si son nuevas vecinas las invito a suscribirse y si les gustan mis vídeos por favor de manita arriba también las invito a que se suscriban a mi segundo canal ahí me encuentran como manualidades y más con la vecina también les invito a que me sigan en mis redes sociales en facebook instagram y tiktok me encuentran como ahorrando con la vecina bueno mis vecinitas es hora de ponernos las chanclitas y salir corriendo para la tienda de jul osco o tiendas afiliadas ok sé que muchas de ustedes no tienen esta tienda pero para las que tengan la tienda de jul osco vayan a aprovechar estos especiales ya que lo que viene siendo las bebidas la comida el cereal y todo eso es un poco difícil de conseguirlo a buen precio pero ahorita la tienda de jul osco nos está dando la oportunidad de poder aprovechar ok por ahí creo que somos las únicas vero hernández muchísimas gracias por estar aquí conectada conmigo así que bueno mis vecinitas les voy a empezar a compartir los especiales otra cosa también lo que necesitamos tener es la aplicación de ibota ya que ibota pues nos va a estar haciendo un reembolso por las cajas de jarritos ok así que espero y cruzo los dedos mis vecinitas porque ustedes también puedan conseguir lo que viene siendo las cajas de jarritos ok por ahí saluditos para mis ayuri que nuevamente está aquí acompañándome muchísimas gracias saluditos para todas mis hermosas vecinas que se están conectando creo que apenas les están notificando así que bueno mis vecinitas espero y cruzo los dedos porque ustedes puedan aprovechar estos especiales ok bueno para empezar estamos en la tienda de jul osco que la tienda se llama jul osco o afiliadas por ahí amada garcía muchísimas gracias por estar acá así que bueno mis vecinitas hermosas yo no sé a ustedes qué tal se les haga el precio a mí en lo personal se me hizo bueno el precio ya que este pues cuando va a un restaurante pues pagamos mucho dinerito por lo que viene siendo este a ver vamos a ver por aquí a candy saluditos dice saluda me saluda me saluditos para todas ok así que bueno cuando vamos a un restaurante mis vecinitas los jarritos son bien caros ok y así que bueno ahorita vamos a aprovechar vamos a agarrar lo que viene siendo una caja ok por ahí las afiliadas alversons y este times creo que también es esa afiliada no sé muy bien mis vecinitas pero por ahí chequen en google ok bueno las cajas mis vecinitas de lo que viene siendo 12 jarritos 12 sabores diferentes están por el precio el precio regular es de 9 10 12 dólares y 99 centavos ok 12 99 pero ahorita aquí en la tienda de yul osco mis vecinitas las tienen en especial por 9 dólares y 99 centavos ok 9 99 pero la aplicación de ibota no se está regresando 2 dólares por cada caja y el límite es de 3 ok así que yo aproveché al máximo y me traje lo que viene siendo la cantidad de tres cajas por tres cajas se me hizo un total a pagar de 29 dólares y 97 centavos ok 29 97 de ahí fue lo que yo estuve pagando subí mi recibo con la aplicación de ibota y bota me regresó 6 dólares así que por las tres cajas me quedó a 23 dólares y 97 centavos y lo divido entre las tres cajas cada una me queda por 7 dólares y 99 centavos pero si lo vemos de esta manera si dividimos los 23 97 entre 36 productos cada uno nos quedaría por tan solamente 66 centavos que a mí en lo personal pagar 66 centavos mis vecinitas por cada producto no se me hace nada mal ya que cuando yo voy a mi restaurante estoy pagando tres dólares o algo por un jarrito ok así que bueno para las que quieran aprovechar pues háganle mis vecinitas ok aprovechen en un osco bueno para las que consigan estos productos en otras tiendas más económicos yo les he dicho donde ustedes les convenga ok yo vine ahorita y un osco aproveché otros especiales aproveché mis jarritos de una buena vez pero si ustedes van para walmart para kroger para donde ustedes vayan y ven estas cajas más económicas aprovechen las a donde ustedes les convengan ok bueno otro producto que nos está quedando a un excelente precio mis vecinitas van a ser en lo que viene siendo los tapones o los tampax mis vecinitas de la marca de playlets ahí está y estos trae la cantidad de 18 ok ahorita los tienen en especial precio regular 5 99 pero hay un especial que ustedes tienen que agregar ok el especial que los está dejando a 2 dólares y 99 centavos más aparte hay un cupón de 2 dólares que se está aplicando para esta cajita así que bueno estos productos nos quedan por tan solamente 99 centavos ok que para mí en lo personal 99 centavos por este tipo de productos no está nada malo que hay así que para las que quieran aprovechar mis vecinitas pues aprovechen ya que ustedes van a buscar el tamaño que ustedes necesiten para cuando ustedes las que son nuevas y necesiten este tipo de productos piense aquí en la tabla de lo que viene siendo los tamaños y todo eso que así que bueno ahí está nos quedó a 99 centavos otro producto mis vecinitas que también aproveché fue la caja de lo que viene siendo los complex o cereal mis vecinitas estos productos mis vecinitas nos están quedando por el precio de 99 centavos obviamente ese precio para que les quede ese precio ustedes tienen que tener lo que viene siendo la aplicación de yun osco para que puedan agregar estos precios estos cupones ok así que esta caja de cereal es de 13.5 onzas ok ahí está nos queda a 99 centavos otro producto que también me estuve trayendo y que a mí en lo personal me encanta para ponerle en lo que viene siendo los sandwiches va a ser el queso este amarillo de la marca de kraft ahí está estos productos mis vecinitas trae la cantidad de 16 ok 16 laminitas de queso y estos mis vecinitas nos está quedando por el precio de un dólar y 99 centavos ok un dólar y 99 centavos por qué razón lo agarré aquí en yulosco porque nos queda súper económico lo he checado en otras tiendas y el precio regular es de 5 99 y ahorita estoy pagando un dólar y 99 centavos para las que quieran aprovechar ok para las que no nos pasa absolutamente nada mis vecinitas ok y otro especial por el que yo cada vez que lo ponen mis vecinitas cada año que lo ponen o cada vez que hay la oportunidad de que ponen los mangos mis vecinitas a mí me gusta aprovechar este tipo de especiales porque es una de mis frutas favoritas y bueno ahorita estoy consiguiendo una caja mis vecinitas una caja de mangos así que miren les muestro esta caja de mangos mis vecinitas ahí está omega se ven súper súper deliciosos el precio regular mis vecinitas es de 5 dólares y 99 centavos pero si ustedes entran a la aplicación de yulosco hay un cupón de 3 dólares ok hay un cupón de 3 dólares el límite o las veces que se puede utilizar ese cupón es dos veces ok así que si ustedes quieren aprovechar dos cajas pues hágale y aprovechen dos cajitas y les van a estar quedando por el precio de 2 dólares y 99 centavos para unas mangonadas oh my god está súper bien mis vecinitas y sacar esta caja de 10 mangos por el precio de 2 99 está súper bien así que miren incluso el color mis vecinitas está súper bien y los mangos están de buen tamaño yo digo miren ahí está les voy a estar mostrando los rojitos que son los que ya están listos para comer fue la cajita que yo estuve buscando aprovechando así que bueno me quedo a 2 99 vuelvo y les repito pueden agarrar la cantidad de dos cajas ok así que bueno por ahí saluditos ahorra conmigo gracias por estar acá la tienda es jul osco o afiliadas ok así que bueno este producto pues ya saben nos queda a 99 centavos lo que viene siendo la caja del cereal e igualmente 99 centavos y lo que viene siendo el que son mis vecinitas por ahí asayuri también encantan los mangos así que el queso nos queda a un dólar y 99 centavos que vuelvo y les repito para mí no está nada mal el precio si es que quieren ir a aprovechar sus jarritos mis vecinitas vayan ok y si ustedes encuentran en lo que viene siendo la walmart en target en incluso en costco donde ustedes quieran mis vecinitas el chiste es ahorrar dinero que yo los agarre aquí porque agarre los demás productos y para hacer el videito y todo eso entonces necesito tener producto para poderles enseñar ok así que ustedes tienen preguntas o tienen dudas por ahí edwin figueroa nos pregunta que si kroger es afiliada desafortunadamente no ok no kroger no es afiliada así que bueno mis vecinitas por ahí ahorra conmigo es que el día de hoy si me bañe no fíjate que mira a veces me miro de otro color diferente este por es por la luz que llega a donde uno está grabando ok ahorita aquí me encanta grabar de este lado aquí en esta tienda porque éste nos ayuda un poco la luz y todo eso ok pero éste ya le dio risa por ahí pero cuando estamos en otras tiendas como que importa mucho de qué lado estés grabando que eso importa muchísimo así que yo creo que mis vecinitas me voy a venir a grabar me voy a venir a grabar todo el tiempo aquí porque aquí está genial la luz todo eso mis vecinitas por ahí dice gracias vecina buenos días tiempo que no entraba por aquí saludos para todas por ahí nos abandonas nos abandonas pero no pasa absolutamente nada yo pienso que andas por allá en otros rumbos así que bueno como quiera está bien ok aquí lo importante es que ustedes ahorren billete mis vecinitas y mis vecinitos y es que ustedes están más cómodos en otro canal está bien ok lo importante aquí es ahorrar dinero donde ustedes estén cómodos donde ustedes se sientan contentos y felices ok dice ayer si te ve debe te veías desmaquillada pues ayer traía poquito nada más hoy este le echamos ahí más este más ganitas y pues este casi siempre trato de maquillarme lo más este natural que se pueda ok el día de hoy no traigo las cejas hechas no traigo nada pero miren se ven se ven súper bien las cejas del día de hoy ahorita me toca mi cita mis vecinitas para hacerme todo eso así que bueno este ustedes tienen preguntas tienen dudas mis vecinitas por ahí yo les he dicho ahorita estoy aceptando recomendaciones que ustedes me recomienden a sabes que hace esto en el canal hace esto otro yo les voy a hacer caso a ustedes porque yo quiero que ustedes estén cómodos que estén felices aquí conmigo si es que ustedes me dicen sabes que eso que traes ahí se ve feo lo que sea vamos a tratar de arreglar eso yo lo que quiero es que ustedes estén contentos ok por ahí ahorra conmigo ya les está poniendo el nombre del segundo canal por ahí las y los invito a que se suscriban a mi segundo canal que me apoyen por ahí sé que no tengo mucho movimiento en el segundo canal pero esperen que pues este vamos a estarle echando ganitas ok por ahí muchísimas muchísimas gracias mucha suerte en el trabajo edwin muchísima suerte que tengas un excelente un maravilloso día échale muchísimas ganas y por ahí no se mal pasen ok por ahí blanca esteban saluditos así que bueno mis vecinitas hermosas las dejo que tengan un excelente día cuídense y nos vemos en un próximo videito adiós bye